Hola, soy la doctora Adriana Fandiño y en este episodio de DoctorBlog les voy a revelar la verdad sobre la psiquiatría, la salud mental y los medicamentos psiquiátricos. Es momento de acabar con tanta mentira que mantiene a las personas sintiéndose mal. Y les puedo hablar no solamente como médico, sino también como paciente, porque por más de un año tomé medicamentos psiquiátricos. Además, para este video hablaremos con una psiquiatra que va a ser muy sincera con nosotros, así que empecemos. Hola, mi nombre es Mónica Merchan, soy médica de la Universidad del Rosario y psiquiatra y psicoterapeuta de la Universidad del Bosque en convenio con la clínica Montserrat y en la actualidad me dedico a la consulta de psiquiatría y a la psicoterapia. Lo que más me gusta de la psiquiatría es la posibilidad que me brinda de realizar valoraciones integrales a los pacientes. Esto quiere decir que no sólo me enfoco en los síntomas por los que consultan, sino que tengo la oportunidad de intentar comprender en qué contexto se desarrollan estos síntomas, por qué surgen y de esta manera puedo identificar cuál es el tipo de ayuda que la persona requiere para disminuir el sufrimiento que puede generar una alteración emocional o unas condiciones de vida difíciles. ¿Pero quiénes van al psiquiatra? ¿Los locos? ¿Qué es estar loco? Es muy común que las personas usen frases como al psiquiatra sólo van los locos o yo no voy al psiquiatra porque no estoy loco. En ese sentido es importante darnos cuenta que es una palabra que en muchas ocasiones tiene connotaciones negativas y cuando se usa de esta manera sólo contribuye a estigmatizar a las personas que sufren algún trastorno mental. Si hablamos de las personas que asisten a una valoración por psiquiatría, vamos a encontrarnos con una amplia gama de posibilidades que va desde personas que están atravesando dificultades en su vida, puede ser a nivel familiar, personal, laboral, personas con síntomas depresivos, ansiosos y muchas otras situaciones. Teniendo en cuenta esto, se podría decir que las personas que asisten al psiquiatra son las que presentan síntomas que afectan su salud mental y para eso es importante que tengamos en cuenta que la salud mental es un componente de la definición de salud que da la OMS, en la que se habla de un estado de bienestar físico, mental y social y no solamente de la ausencia de afecciones o de enfermedades. Algunas personas dicen que su experiencia con psiquiatría no fue buena, mientras que otras aseguran que les devolvió su salud, su tranquilidad y recuperaron su vida. Así que es difícil definir si la psiquiatría vale o no la pena por unas experiencias particulares. Además, en cualquier trabajo hay buenos y malos profesionales, también tenemos que tener en cuenta que hay unos casos más difíciles que otros. O podría ser que el paciente no está siguiendo con el tratamiento o no le está diciendo toda la verdad al psiquiatra. O también podría ser, como dicen por ahí, al mejor panadero también se le quema el pan. Así que para encontrar la verdad creo que es importante que sepamos lo bueno y lo no tan bueno de la psiquiatría, así ustedes podrán sacar sus propias conclusiones. Empecemos con una dura realidad, y es que la psiquiatría en la mayoría de los casos no cuenta con las pruebas de laboratorio que se le puedan realizar a un paciente para confirmar una enfermedad. Pero debemos tener algo en cuenta. El hecho de que la ciencia no pueda comprender todavía cómo funciona alguna enfermedad o la pueda medir todavía, no quiere decir que ésta no exista o que no se pueda tratar. De hecho, así ha funcionado la medicina por miles de años, donde se han tratado enfermedades exitosamente, sin entender muy bien cómo funcionan o sin tener pruebas de laboratorio para poderlas medir. Y esto nos lleva a una pregunta muy importante. ¿Los trastornos mentales son alteraciones químicas o son producto de la forma como pensamos? Se considera que las enfermedades mentales tienen un origen biopsicosocial. Esto quiere decir que son enfermedades en las que intervienen múltiples factores para su desarrollo. Encontramos, por ejemplo, los biológicos, entre los que se encuentran alteraciones en genes que conllevan a un mayor riesgo de presentar una enfermedad mental. Los psicológicos, que hacen referencia a las emociones, las conductas, mecanismos de afrontamiento y a la familia y forma de vida que haya tenido la persona durante su niñez. Y los sociales, en los que se tienen en cuenta las oportunidades educativas, laborales y algunos aspectos específicos de cada cultura, entre muchos otros. Cada día entendemos más que hay enfermedades que pueden producir síntomas mentales. Por ejemplo, los problemas de tiroides, algunos problemas hormonales, tumores extraños, infecciones, toxinas, abuso de sustancias y otras causas. Pero no les digo esto para asustarlos. Estén tranquilos. Hoy en día contamos con tratamientos para muchas de estas enfermedades. Por eso es importante ir al médico cuando algo no se encuentra bien. Algunas personas presentan ciertas vulnerabilidades que pueden hacerlos más susceptibles a la aparición de enfermedades mentales. Y en estos casos, uno de los factores desencadenantes podría ser el consumo de ciertas sustancias. Unas de las más estudiadas son las sustancias psicoactivas, pero también algunos medicamentos han sido relacionados. Por eso siempre es muy importante acudir a un médico que evalúe cuál es el mejor tratamiento para nuestras dolencias y nunca debemos autoformularlos. No, realmente es justamente al revés. Si uno tiene un sufrimiento mental de algún tipo, eso determina que se pueda comportar de cierta forma. Es decir, que el comportamiento no sería la causa, sino una consecuencia de lo que es la persona. Y las personas somos producto de los genes, del ambiente que encontramos al nacer y de las vivencias que tenemos en nuestra infancia y a lo largo de nuestra vida. Uno de los principales miedos con la psiquiatría es tener que tomar medicamentos psiquiátricos, principalmente por sus efectos secundarios. Y quiero que hagamos algo, les voy a leer la lista de los efectos secundarios de una sustancia. Todavía no les voy a decir qué sustancia es, pero quiero que piensen si ustedes la consumirían o no. Puede causar insomnio, puede producir ansiedad e irritabilidad. También puede causar migrañas, temblores, taquicardia y agitación nerviosa. Puede producir diarrea, náuseas, vómito, dolor abdominal, reflujo y úlceras gástricas. Puede aumentar el riesgo de osteoporosis en mujeres posmenopáusicas. Puede aumentar la tensión arterial. Puede causar adicción y síndrome de abstinencia. Puede amarillar los dientes. No se aconseja su consumo en pacientes afectados por graves desórdenes cardiovasculares. ¿Ustedes qué dicen? ¿Lo consumirían? ¿Ustedes creen que estos efectos secundarios son de un medicamento psiquiátrico o de un medicamento para el dolor o de un alimento de uso común? Pues la verdad es que estos son los posibles efectos secundarios del café. Pero claro, los productores de alimentos no están obligados a reportar los posibles efectos secundarios de lo que producen. ¿Se imaginan si la etiqueta del café dijera todos estos efectos secundarios? Posiblemente muy pocas personas lo consumirían. Pero la verdad es que millones de personas tomamos café todos los días y solamente algunos tienen efectos secundarios que los obligan a evitar el café. Yo amo el café. Me tomo un café todos los días y no tengo ningún efecto secundario. Pero soy consciente que si algún día me siento ansiosa, no debería tomarlo. La diferencia con los medicamentos es que estos están obligados a reportar todos sus efectos secundarios, así muy pocas personas los desarrollen. Y eso está muy bien. Pero quiero que tengan en cuenta que como el café, no todos desarrollan los efectos secundarios. Sin embargo, algunos medicamentos psiquiátricos advierten sobre el posible aumento de ideas suicidas. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué aún así los formulan? Los medicamentos que traen estas advertencias son los medicamentos antidepresivos. Estas advertencias se encuentran desde la década de los 90, debido a la aparición de algunos estudios que mostraban que podían asociarse al aumento de la ideación suicida y los suicidios. Sin embargo, otros estudios mostraron que en el caso de los pacientes que tenían depresión con indicación de manejo antidepresivo y no los tomaban, tenían un riesgo mucho mayor de presentar ideación suicida o realizar intentos de suicidio. Adicionalmente, es importante tener en cuenta que según la evaluación que realiza el psiquiatra, éste dará recomendaciones como un acompañamiento permanente del paciente o la necesidad de un manejo intrahospitalario. Por esta razón, estos tratamientos siempre se deben realizar bajo supervisión médica y se debe tener en cuenta que el éxito del tratamiento está relacionado con una buena adherencia y un seguimiento estrecho. Les quiero contar cuatro datos muy interesantes sobre los medicamentos psiquiátricos. Cuatro. Ningún medicamento en el mundo funciona para el 100% de la población. Sepan que muchos de los efectos secundarios que desarrollamos van desapareciendo con el uso continuado de los medicamentos. Pero claro, si usted se siente muy mal con un medicamento, es importante que le cuente a su médico. Seguramente le ajustará la dosis o le cambiará el medicamento por otro. Pero debemos entender que al principio se necesita un poco de paciencia porque es como a prueba y error para encontrar el medicamento que mejor se ajusta a usted. Tres. Nunca debemos dejar de tomar un medicamento psiquiátrico por nuestra cuenta sin contar con la asesoría de un médico. Muchas veces las personas se sienten tan normal con el medicamento que creen que ya no lo necesitan o a veces se sienten mal y deciden suspenderlo. Quiero que quede claro que eso es muy peligroso. Si piensa dejar de tomar un medicamento, háblelo con su médico para que él le explique cuál es la forma de hacerlo adecuadamente. Dos. Algunas personas no necesitan medicamentos, pero otras sí, en ocasiones por algún tiempo y en otras ocasiones para toda la vida. Pero cuando se necesitan, se necesitan y punto. No usarlos puede causar mucho más sufrimiento. Uno. Piensen en los medicamentos psiquiátricos como si fueran una pastilla para el dolor. ¿A qué me refiero? Muchas veces las pastillas para el dolor no solucionan lo que originó el problema, pero sí nos permiten sentirnos mejor mientras solucionamos la verdadera causa. Lo mismo pasa con los medicamentos psiquiátricos. La forma en la que pensamos determina cómo nos sentimos y cómo percibimos el mundo. Por eso existe la psicoterapia, que no es brujería ni es ir a contarle nuestros problemas a un especialista. Nada de eso. La psicoterapia es una ciencia y para algunas personas puede llegar a ser más efectiva que un medicamento. ¿Pero qué es la psicoterapia? ¿Es eso lo que hacen los psicólogos? Y ya que estamos hablando de esto, ¿cuándo debemos ir a un psicólogo y cuándo a un psiquiatra? La idea general es poder encontrar a alguien con quien la persona se sienta cómoda para recibir la ayuda. Sería aconsejable obtener asesoría de un profesional calificado. Pero si hablamos de las diferencias entre psicólogos y psiquiatras, una importante tiene que ver con la formación que tenemos los profesionales de estas carreras. La psicología es una carrera de pregrado que tiene muchos campos de acción y posibilidades de especialización. No todos los psicólogos se dedican a la parte clínica. Muchos trabajan en otras áreas como lo son la psicología jurídica, la psicología educativa o la organizacional, entre muchas otras. En el caso de los psiquiatras debemos primero estudiar medicina para posteriormente realizar una especialización en esta área. Eso quiere decir que al valorar un paciente tenemos en cuenta si puede existir alguna afección física que pueda estar generando los síntomas por los que consulta o que pueda estar exacerbándolos. Y también comprendemos y tratamos las causas biológicas de las enfermedades mentales. Otra diferencia es que en caso de ser necesario los psiquiatras podemos formular medicamentos que ayuden a aliviar los síntomas. Pero también estamos en la capacidad de realizar procesos psicoterapéuticos. Ir a una valoración por psiquiatría no quiere decir que se va a iniciar algún medicamento. En muchas ocasiones no son necesarios y a través de procesos psicoterapéuticos se pueden controlar los síntomas por los que consulta una persona. Sin embargo, es importante comprender que en algunos casos debido a la gravedad de los síntomas y a la alteración en la funcionalidad que pueden provocar, es necesario iniciar tratamientos con medicamentos. Y estos se deben iniciar porque precisamente estamos hablando de patologías mentales que surgen por múltiples factores y entre estos se encuentran alteraciones a nivel neurobiológico. Es importante saber que hay múltiples tipos de terapias. Existe la psicoterapia de apoyo, la psicoterapia expresiva, el psicoanálisis, la terapia sistémica, la terapia cognitivo-conductual, la terapia dialéctico-comportamental, entre muchas otras. Y su indicación se define durante una valoración realizada por un especialista en psicología o psiquiatría en la que se busca identificar cuál es el enfoque que más beneficia a cada paciente. Sin embargo, en términos generales se podría decir que la psicoterapia consiste en el tratamiento a través de la palabra y del vínculo de confianza que se establece con el terapeuta. Es decir, que el paciente pueda poner en palabras todo lo que tiene en su psiquis que le está generando algún tipo de sufrimiento. Hay algo muy curioso que nos pasa a los seres humanos. Cuéntenme si les suena familiar. Si un día estamos en el parque y jugándonos fracturamos un brazo, vamos al médico, lloramos mucho, pedimos ayuda, pedimos medicamentos e incluso después contamos con orgullo qué nos pasó e incluso pedimos que nos firmen el yeso. Pero cuando se trata de un trastorno mental o un problema en nuestros órganos sexuales o simplemente diarrea, lo escondemos a muerte. Como si algunas partes de nuestro cuerpo tuvieran derecho a fallar, pero otras simplemente no. ¿Por qué ocultamos los trastornos mentales? ¿Tener un trastorno mental significa ser débil? No. Ese es un mito que debemos abolir, debido a que la recuperación de estas patologías no depende de la fuerza de voluntad ni de tener un pensamiento más positivo. Como mencioné, las enfermedades mentales tienen un origen neurobiológico y teniendo en cuenta esto, podríamos compararlas con otras patologías de origen físico, como es el caso, por ejemplo, de la hipertensión arterial. Nunca asociamos este tipo de diagnóstico con debilidad. Simplemente entendemos que son condiciones que requieren un tratamiento a cargo de un profesional de la salud. Realmente, lo que podría ser relacionado con una debilidad, en el caso no solo de una enfermedad mental, sino de cualquier patología, es el hecho de no poder aceptar o no reconocer que se está atravesando por una situación en la que se necesita ayuda. Por eso, dentro de mi consulta, uno de los aspectos que siempre evalúo es la capacidad que tiene la persona de mirarse por dentro. Las personas tienden a ocultar la presencia de un trastorno mental debido al estigma y la falta de información acerca de estas patologías, lo que conlleva a que se generen múltiples mitos, como considerar que son personas débiles, haciendo que se pueda sentir vergüenza al reconocer tener una enfermedad mental. Además, es más fácil reconocer cuando tenemos una patología física, porque se puede medir objetivamente. Lo psicológico, al ser algo más abstracto, es más difícil de reconocer. Por ejemplo, al tener dolor de cabeza podemos decir que es porque no dormí bien o porque estuve mucho tiempo frente a un computador. Pero al trabajar en salud mental, sabemos que la angustia también puede producir dolores de cabeza. Por todo esto, no solemos ser buenos dándonos cuenta o aceptando que tenemos síntomas mentales, como si la negación fuera parte del problema. Incluso, por lo general, las personas que nos rodean son las primeras que se dan cuenta. Y entonces, ¿cómo debemos actuar cuando creemos que una persona debe ir al psiquiatra, pero esta persona no lo acepta, se molesta e incluso dice que no está loca? Lo primero que podemos hacer es escucharlos y sin juzgarlos, para intentar comprender cuáles son los temores que le genera asistir a una consulta por psiquiatría. En muchos casos, el poder hablar de la situación que está ocurriendo puede hacer que las personas decidan acercarse de una manera más tranquila a la ayuda que brinda un profesional en salud mental. Por otro lado, en el momento contamos con múltiples herramientas virtuales que brindan contenidos psicoeducativos que pueden ayudar al paciente y su familia a comprender que los síntomas presentados pueden estar relacionados con la presencia de una enfermedad mental y que todos estamos en riesgo de padecerlas. También es cierto que las emociones, como estar triste o estar ansioso, hacen parte de la vida. Por eso, no sabemos en qué puntos son normales o necesitamos ayudar. Pero piénsenlo así, de pequeñitos nos enseñan física, matemáticas, biología, lenguaje, pero nunca nos enseñan inteligencia emocional. Así que una visita con un psicólogo o con un psiquiatra siempre nos viene bien. No necesitamos tener un trastorno o una enfermedad para poder ir al psiquiatra. En psicoterapia nos conocemos a nosotros mismos, nos enseñan trucos y herramientas para enfrentar mejor las situaciones de la vida diaria, cosas que realmente deberían enseñarnos desde pequeñitos. En general, muchas historias de éxito en psiquiatría no se conocen porque las personas sienten vergüenza de decir que fueron donde un psiquiatra o que un medicamento les ayuda a sentirse mejor. Es importante que dejemos de tener tanto tabú sobre estos temas y por eso quiero que la doctora Mónica nos cuente sobre un caso de éxito que a ella le haya impactado. No podría comentar un caso en específico debido a que por ética médica debo guardar la confidencialidad de los pacientes, pero hablando en términos generales hay muchos ejemplos de cómo el tratamiento integral puede ayudar a los pacientes en el caso, por ejemplo, de la depresión grave. Los pacientes pueden tener una alteración muy importante en su funcionalidad, lo que puede verse representado en una dificultad muy importante para realizar actividades de la vida cotidiana, como pueden ser levantarse de la cama o realizar actividades de autocuidado. En esos casos, un abordaje integral en el que se trabaje desde el punto de vista farmacológico y psicoterapéutico, puede llegar a que la persona regrese al funcionamiento que tenía previo al desarrollo de la enfermedad, lo cual les permite disfrutar nuevamente de la vida. ¿Y qué les decimos a las personas que dicen que la psiquiatría es una pseudociencia que no sirve para nada y que solo busca ganar dinero dejando zombis a las personas con medicamentos? Me gustaría recordarles que mi trabajo, así como el del resto de los psiquiatras, es ayudar a las personas que tienen un sufrimiento a nivel emocional y esta ayuda en algunos casos se puede dar a través de tratamientos farmacológicos. Sin embargo, yo siempre sugiero que se realice un proceso psicoterapéutico en el que el paciente entienda mejor lo que está pasando por dentro y de esta manera tenga una mejor capacidad para manejarlo. Este conocimiento no solo es valioso si estamos atravesando una enfermedad mental, nos puede ayudar a todos a mejorar nuestra calidad de vida. Ir al psiquiatra sin tener la voluntad de aprender, seguir los consejos y apegarse al tratamiento no sirve de nada. Los trastornos mentales, al igual que muchas enfermedades, necesitan tratamiento y constancia de nuestra parte. En este proceso es vital una buena comunicación con el psiquiatra. Es importante ser muy sinceros, pero también encontrar una persona que nos escuche, nos guíe y nos comprenda. Y cuando no vemos buenos resultados o no logramos una conexión con el psiquiatra, pues hay que buscar otro. Si algo sé sobre los trastornos mentales, es que entre más pronto los tratamos, mejor es el pronóstico. Muchas gracias a la doctora Mónica Merchan, es una de las mejores psiquiatras que conozco. Dejo sus datos en la descripción por si quieren agendar una cita con ella. Si les gustó este video, no duden en hacer clic en el botón de manito arriba y compartanlo porque así podemos salvar muchas vidas. Suscríbanse a nuestro canal DoctorBlog en YouTube y activen la campanita para que no se pierdan ningún video. También nos encuentran en Facebook e Instagram como DoctorBlogTips. Y recuerden que su salud está en sus manos.